¿Qué pasa con Indeportes? El control social, que es, reiteramos, una de las estrategias y de los objetivos que tienen hoy en día, no solamente la Contraloría Boyacá, las Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la República, porque se ha encontrado que ese es el único mecanismo expedito para tener información oportuna y concreta. Entonces, en ese esquema de estrategia, pues hemos realizado en 23 municipios, 843 ciudadanos formados. Estos 23 municipios gustamos que fueran las cabeceras de provincia en su primera etapa. Hemos hecho 23 jornadas. Tenemos 11 programas radiales con la emisora del departamento. Boletines de prensa 5, boletines fiscales, acompañamiento con formación de 17 veedurías. Creemos que las veedurías es, unas veedurías formadas, organizadas, serias y responsables. Son las que ayudarán al control, primero, de las conductas de los servidores públicos y del manejo de los recursos. Elaboración de la cartilla y checklist del acompañamiento del sistema de fortalecimiento alimentario. La gran preocupación que han tenido las comunidades es si el sistema alimentario cumple o no cumple su fin. Si el sistema alimentario en las administraciones anteriores había presentado serias quejas por diversas razones. Nosotros lo que queremos decir, y aprovecho la oportunidad para manifestarlo, es que el sistema alimentario se considera por las instituciones educativas como un tema independiente al proceso de formación de estos estudiantes. Entonces, el sistema alimentario es algo que llega a la institución educativa y del programa del cual la institución educativa solamente presta los muebles, la cocinan y de pronto que los niños entren formaditos y que no peleen. No. El sistema alimentario hace parte del proceso educativo, hace parte del componente de calidad educativa. Por eso nosotros, conociendo la problemática, primero en el Consejo de Política Social que se realizó en este salón, y segundo en el Comité Departamental de Red de Vedurías, la Contraloría asumió el compromiso y la responsabilidad de trabajar de manera proactiva elaborando esta cartilla y este checklist. ¿Qué es lo que buscamos en ese documento? En esa filosofía, en el documento se establece responsabilidad del departamento, responsabilidad del bienestar familiar, responsabilidad de la Secretaría de Educación, responsabilidad de la institución educativa, responsabilidad del docente, responsabilidad de los padres de familia. que serán los fiscalizadores, a título y como poseedores de la tutela y de la patria potestad de sus hijos. Responsabilidad del personero municipal, responsabilidad de los médicos, de las heces municipales, porque esos niños están protegidos con un seguro que es el POS contributivo o subsidiado, pero que tienen que estar en una etapa de crecimiento y desarrollo y por lo tanto deben vigilarse de cuál es la dieta que les están dando. Es decir, que tenemos una red para controlar el sistema alimentario que hoy no lo estábamos haciendo y que aspiramos que con esta cartilla cada quien dentro del marco de su responsabilidad opine y establezca si el plan está bien o está mal. Ese es el control social. Ojalá lo pudiéramos hacer así, inclusive para la obra pública. Siguiente. En este tema y iniciando la invitación a la comunidad, como se puede ver en la gráfica para ustedes del lado izquierdo, en el 2012 las denuncias y las quejas que nos han aportado crecieron respecto de los dos años anteriores. Y los municipios en los que más hemos recibido manifestaciones de la comunidad son Puerto Boyacá, Sogamoso, Chiquinquirá, después siguen Duitama, Caldas y Duitama. Los controles de advertencia en el 2010, 23, en el 2011, 22 y en el 2012 llevamos 17 controles de advertencia. El control fiscal entonces en materia de control fiscal que ya es aterrizando más a la práctica nuestra, en evaluación de cuentas de las 648 entidades vigiladas, que es esa composición de la parte de arriba, el diagnóstico nos dio en febrero del 2010 que para las de las vigencias anteriores teníamos 937 cuentas y obviamente para el 2011 las 648 cuentas rendidas. ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos en este momento con esta administración? Hicimos la brigada con los estudiantes, con el equipo de control y evacuamos todas las cuentas que estaban atrasadas porque consideramos que la cuenta es un elemento fundamental para medirle el estado a cada sujeto de control y pues no no tomar las decisiones con una oportunidad creo que no perdíamos el sentido para para las cuentas del 2016 es decir eliminar la mecánica de la calculadora para dedicarnos al análisis que es en última lo que debemos hacer nosotros hacer análisis y menos calculadora ya la cibernética y los computadores nos harán cálculos ágiles y nosotros que es lo que nos compete haremos análisis financiero eso lo aplicaremos el año entrante si Dios nos tiene en el tema de denuncias que es otro componente que trabajamos en control hemos recibido 182 denuncias en esa estructura 5 de la Auditoría General de la República 4 que nos remitió la Contraloría General de la República y 173 de la comunidad y las hemos atendido de esta manera hemos activado solamente 4 el aporte de la comunidad ha mejorado son quejas muy precisas son quejas que ya se les ve un cuerpo específico que permita actuar no son no son figurativas no son a veces se vienen con algunos improperios pero pero tienen más cuerpo la verdad hay que decir en el proceso auditor nosotros hemos terminado ya dos auditorías la del Instituto de Tránsito de Boyacá y la de la Lotería de Boyacá tenemos 16 auditorías en ejecución y en este momento están desarrollándose cinco más en el en este tema del proceso auditor una de las necesidades que tienen las entidades las las contralorías territoriales era la guía de auditoría hicimos un ejercicio al inicio pero la auditoría la contraloría y la auditoría desarrollaron un plan estratégico y allí mandamos un funcionario que estuvo y a la fecha ya se tiene una guía para auditorías territoriales pero nosotros hicimos un ejercicio adecuamos al menos el memorando de encargo y algunas cosas con el equipo de trabajo yo quería compartirles a la comunidad y a la sociedad en general que de la auditoría especializada de la lotería voy acá les hago una revelación de la historia la administración actual de la lotería en su comienzo determinó o detectó que en el manejo de la cartera habían unas debilidades que a su juicio ascendían a 694 millones de pesos y nos pidió que si les apoyábamos a hacer el estudio y a trabajar en esta materia conformada la comisión auditora que ya rendió su trabajo que fue un trabajo dispendioso un trabajo muy dedicado muy profesional debo decirlo aquí para las personas que trabajaron en esta auditoría y entonces se determinó que en el año 2008 la defraudación la defraudación vía sistemas ¿verdad? fue de 821 millones de pesos que para el año 2009 fue de 636 millones que en el 2010 fue de 1.133 millones de pesos 134 pues redondeando y que en el 2011 la defraudación ascendió a 1.370 millones de pesos redondiendo para un valor total de 3.960 millones 234 mil 309 pesos esa defraudación ya está el informe definitivo le hemos dado traslado al señor gerente le hemos dado traslado del informe a la procuraduría general de la nación le hemos dado traslado del informe a la fiscalía general de la nación ellos iniciarán lo pertinente y nosotros estamos en el proceso de hacer el traslado de control fiscal a responsabilidad fiscal para que se inicie el proceso de responsabilidad o los procesos de responsabilidad fiscal este esta auditoría como es una modalidad digamos según hablamos con el equipo de trabajo es una modalidad de sistemas hemos tomado las medidas de hacer la cadena de custodia estamos ya planeando y vamos a ejecutarla la cadena de custodia de la información para garantizar que la información no se extravíe o no sufra ningún riesgo también se efectuó el trabajo la auditoría especializada de comparendos del departamento esta es una información que nos llegó de la Contraloría General de la República y empezamos a hacer el trabajo el resultado es que en la seccional de Chiquinquirá hay una presunta detrimento patrimonial de 64 millones en la seccional de Paipa un presunto detrimento de 121 millones de pesos en la seccional de Itama un presunto detrimento de 493 millones de pesos en el Itboy oficina central un presunto detrimento de 67 millones de pesos estas auditorías demandaron mucho tiempo porque la revisión de documentos el desplazamiento a cada seccional la búsqueda en archivos do 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 Gracias por ver el video.